En el año pasado, en el año pasado, tuvimos un acercamiento y una plática para ver de qué manera pudiéramos agarrarnos de la mano nosotros con ellos. En el año pasado, iniciamos con una rueda de prensa donde les dimos a conocer que nosotros estábamos dispuestos a apoyar a nuestro heróico cuerpo de bomberos destinando un porcentaje de cada boleto pagado durante la temporada regular. Que bueno, la temporada regular concluyó y fue posible poder recabar la cantidad de dinero para que pudiéramos haber comprado este equipamiento para el cuerpo de bomberos. En el año pasado, iniciamos pláticas para ver cómo el club marineros y los bomberos de alguna manera nos podíamos hermanar. Siempre hemos estado cerca de bomberos del club marineros porque es un evento masivo, es un evento que reúne muchísima gente. Y bueno, pues en esta ocasión hubo muy buena discusión por parte de ellos. Creo que fue un buen número de radios, ¿no? Y bueno, pues aquí está el dinero, pues creo que bien utilizado de la compra. Quiero comentarles que la hicieron ellos directamente. ¿Hacía un cuerpo de bomberos y el resto fue para la adquisición del equipo? En bomberos, como ustedes han oído, todo es caro, ¿sí? Estas son de 100 pies, ¿verdad? Son tramos de 100 pies, ¿sí? Son tramos de 100 pies, es una pulgada y media. Es el tipo de manguera más usual en los incendios normales. También nos sirve para forestales, pero los forestales preferimos usar de una pulgada. En un incendio normal, pues quizás tengamos que tender 3 o 4 o 5 tramos de manguera. Son manguera doble chaqueta, es decir, que tiene un buen de resistencia. Y pues sí, representa una inversión y sí, les estamos muy agradecidos. Más que nada, este es un agradecimiento para, como dicen para ustedes, por el servicio que nos brindan. Año con año nosotros cumplimos estrictamente las revisiones que nos proporcionan. Y pues, este, por la fluencia que hay en las tiendas de nosotros, lógicamente necesitamos estar cubiertos con las indicaciones que nos dan. Y más que nada es un apoyo que da Grupo Salinas al Departamento de Bomberos de Ensenado.